Ay, aunque conozca mil mujeres en el mundo Jamás ninguna va a igualarte a ti, mi reina Y aunque a veces tengas un dolor profundo Yo te respeto y te comprendo bien, princesa Ay, voy tan tranquilo y orgulloso de tenerte Me has traído buena suerte y hasta cambiaste mi vivir Y es lo que yo era, alguien que veía contigo Y en mí contra tus amigos, solo era hablarte mal de mí Y mientras luchaba más amor me daba, luchaba y luchaba Y aquí estás conmigo, ya ves lo que más ha ganado mi esperanza Sé que tú te amas, nunca por más te quisiera Yo nunca te olvido Ay, qué lindo es el amor, amor de los dos Hermoso y que mi Dios lo bendiga Qué lindo es el amor, amor de los dos Mi novia, mi mujer y mi amiga Ay, voy tan tranquilo y orgulloso de tenerte Te has traído buena suerte y hasta cambiaste mi vivir Sí Compadre Jaime Se llama Tico, Burbuja, Yelchi, Coronel Saludos de José Milto ¡Se llamo! ¡Se llamo! Música Ay, a veces pienso que se acaba la distancia Me da tan duro separarme de tu lado Y hasta el mundo, amor mío, te doy la gracia De por aguantarme los caprichos y malos ratos Ay, a toda hora me fascina penchicharte Y me hace respetarte que el hombre más feliz soy yo Tan enseñada, sincero y entre apalante Yo soy tu mejor cantante Así es mi novia, sí señor Si sufro en las noches, de hombre, si gozo, no hay hombre También me lo gozo, no tiene deporte Y nada responde y siempre me esconde Tan sobiamente cuidando el amor de nosotros Y qué lindo es el amor, amor de los dos Hermoso y que mi Dios lo bendiga Ay, qué lindo es el amor, amor de los dos Mi novia, mi mujer y mi amiga Estoy tan tranquilo y orgulloso de tenerte Tú que has traído buena suerte Y hasta nadie has decidido Oye, Tanya Vamos a mandar un feliz cumpleaños a Macu Oye, Macu, feliz cumpleaños Que parte de Tanya, Milagro, Mari Con cariño, con cariño Compadre Pico, venga Araceler, venga, venga, venga